El convenio entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Boadilla lo que quiere es cofinanciar a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional el proyecto de rehabilitación del Palacio del Infante Don Luis y su entorno. Gracias al convenio en la primera fase se restaurarán las fachadas, se acondicionará esta magnífica capilla de la Condesa de Chinchón y se habilitará el acceso principal al edificio. Así se van a poder apreciar por parte de los visitantes los jardines tal y como fueron concebidos por Ventura Rodríguez. El coste serán 4 millones de euros que financiará el Ayuntamiento de Boadilla y la Comunidad de Madrid y gran parte de ellos, de estos 4 millones de euros, vendrán del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Porque nuestra política cultural tiene como eje principal la protección, la conservación, la preservación, el mantenimiento y la rehabilitación del patrimonio histórico-artístico madrileño. Y hay que recordar que solamente en eso hemos invertido más de 48 millones de euros en el tiempo en el que yo he sido presidenta de la Comunidad de Madrid. Y por eso, como dice el propio convenio que acabamos de firmar, va a contribuir a la mejora efectiva de la calidad de vida de los vecinos de Boadilla y del Monte y a la mejora de los monumentos histórico-artísticos de la Comunidad de Madrid, lo cual es un beneficio en el caso de este, que es un monumento histórico-artístico nacional para Boadilla, para Madrid y para toda España. Muchísimas gracias. Gracias.